En el caso del segundo, ustedes ya lo deben hacer o ya deben saber cómo es porque yo lo expliqué en clase. Ese ejercicio yo lo expliqué en clase. Y hay un video de ese ejercicio que se ha subido en YouTube. Es igualitico. Lo único que cambia es, si no estoy mal, es estos valores de acá. Los valores nada más cambian. De resto es igualitico. ¿Listo? Es lo mismo. Tienen que hacer exactamente lo mismo. En el caso del tercero que Valentina me preguntaba, profe, ¿está mal estructurado? Sí. El tercero está mal estructurado. En este caso, en este caso, les voy a explicar así el tercero. Tómenlo de esta manera para que lo ejecuten de manera adecuada. Y no nos enredemos. O sea, yo lo planteé mal. Entonces, les dice, les dice que es un triángulo, ¿cierto? Entonces, manéjenlo como si fueran un triángulo equilátero. ¿Qué significa? Ya les digo qué significa un triángulo equilátero. Lo hago más bonito. Que este lado de acá es igual a este lado de acá, ¿cierto? Eso sería un triángulo equilátero. Este es el único que es diferente. Entonces, me dice, si la base es 20 centímetros más larga que la altura, entonces genere que abajo sería h más 20. H más 20 lo manejamos aquí. Y que estas dos fueran, digamos, yo lo voy a plantear así. O sea, estoy cambiando el ejercicio. Un ejemplo hipotético. Fueran 3H más 2. Y aquí esta también, como son iguales, planteenlo así. 3H más 2. Así. Estoy cambiando ese ejercicio porque yo lo planteé mal. Yo les puse estipulado para área y eso no lo hemos visto. Estamos hablando de perímetro apenas. Listo. Entonces, en este caso, ese sería el tercero. Listo. 3H más 2 y 3H más 2, donde los dos laditos del triángulo equilátero son iguales y abajo es H más 20. Listo. Es que lo planteé y ese ejercicio es para hallar, como me lo dijo Valentina, que tiene toda la razón, es para hallar el área. Listo. Ahora sí, en este momento me pueden preguntar. Listo. Y ahorita explico el último.